Desde que llegue a Chicago, fue lo que expresó la comisionada del Departamento de Salud de la Ciudad. Hasta la fecha sabemos que Hawaii es el único estado en color amarillo y todos los demás, incluyendo Puerto Rico y Washington D.C., están en la categoría de color naranja. Y bueno, como parte de la siguiente fase del plan estatal, la directora del Departamento de Salud Pública de Illinois ya recibió la vacuna contra el coronavirus. De hecho, estamos viendo a la doctora Ngozi Sikker, quien también exhortó a residentes del estado a que se apliquen las dos dosis cuando sean elegibles. Recordó que los siguientes para recibir esta vacuna van a ser las personas mayores de 65 años y también los empleados esenciales.